Conectate con nosotros. Twitter, arroba, ecomedios, mil, dos, veinte. Somos apasionados, soñadores, aguerridos. Somos entusiastas, emprendedores, empresarios. Somos líderes que ven al futuro más cerca que los demás. Somos perseverantes, fuertes, analíticos, fanáticos. Somos argentinos. Somos los mayores generadores de empleo y somos el motor productivo del país. Somos campo, industria y comercio. Somos Pymes, construyendo el futuro. Somos Pymes Radio, con la conducción de Carlos Manzoni. El nombre del día Martes proviene del latín, Martis Díez, que significa día de Marte. Y Marte, en la mitología romana, era el dios de la guerra. Nada puede resultar más alegórico que eso para describir lo que sucedió en la política argentina esta semana. El martes, precisamente, fue el día elegido por la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner para desatar una guerra, no una guerra real, pero sí la guerra de los frentes internos en el oficialismo. No fue un día elegido al azar, claro está. Ese día, 27 de octubre, se conmemoraban los 10 años de la muerte del expresidente Néstor Kirchner y Alberto Fernández esperaba ilusionado obtener la foto con su vicepresidenta, que poco se la ve junto a él, en un acto que celebraría en el propio Centro Cultural Kirchner. El presidente recibió, en cambio, una carta que, entre otras cosas, decía que el que gobernaba era el presidente, que hay funcionarios que no funcionan y que debería intentarse un acuerdo general entre los distintos sectores. En pocas palabras, lo dejó totalmente expuesto al primer mandatario. Tras la carta de Cristina, la guerra de gestos siguió desde la Casa Rosada. Alberto Fernández, que no podía hacer otra cosa que ir al acto que había organizado, eligió ser escoltado en su camino hacia el acto en el Centro Cultural Kirchner por algunas de las figuras a quienes supuestamente la expresidenta aludió en sus críticas, como Vilma Ibarra y Sergio Massa. Y como para diferenciarse de su vicepresidenta, escuchen bien, dijo que Néstor Kirchner fue su último líder político. La ausencia de Máximo Kirchner en el CSK también generó suficacias en algunos actores del oficialismo. Leyeron en esa misma trama que el jefe de bloque del Frente de Todos no brindara el discurso de cierre cuando se votó el presupuesto, la ley de leyes. Por estas horas en el Frente de Todos hay más dudas que certezas. La guerra de gestos y de declaraciones por lo bajo ya está desatada y solo queda ver en qué desembocará. Otra pregunta que queda flotando después de la carta de la vicepresidenta es ¿Habrá una convocatoria institucional al diálogo como lo propuso ella misma? Probablemente, pero el presidente, dicen, se tomaría su tiempo para que previamente exista un trabajo subterráneo de ablandamiento de la oposición. No se puede fallar en ese intento porque si algo está claro es que el gobierno requiere apoyo político para encarrilar la economía y la oposición de Juntos por el Cambio buscará frenar la reforma judicial. La carta de Cristina podría interpretarse también como una oportunidad para Alberto Fernández de tomar vuelo propio y despegarse de quien lo ungió como candidato. Ahora es él quien tiene la pelota. Pero acá surge una tercera pregunta. ¿El presidente quiere hacerlo? Y en su caso puede, paradójicamente, la misma carta que le abre la puerta para que haga la suya le arroja otra verdad a la cara. En una Argentina rota económicamente y sin seguridad jurídica, la que sigue marcando la agenda no es otra que Cristina Kirchner. Es ella la que puede ordenar y desordenar la política, esta vez con una carta, pero a muchas otras le basta con solo un tuit. Me lo decía hace unas semanas un analista político. Esa duda ya quedó despejada totalmente. Quien sigue manejando la agenda es la vicepresidenta. En tanto, en la Casa Rosada lamentaron esta semana que el conflicto por las tomas de tierras le haya quitado protagonismo al dólar que en su versión blue bajó más de 25 pesos luego de la gran escalada que había tenido en las últimas semanas. Una y otra cosa. Es decir, el conflicto por la toma de tierras y la suba del dólar que ahora bajó están vinculados. Paradójicamente, la toma de tierras y la lentitud del gobierno para rechazarla dejó al descubierto una de las razones por las que el país carece de dólares y es esta formulada también como una pregunta. ¿Quién va a poner un dólar en un país donde se pone en duda hasta la propiedad privada? Con esas cuestiones de fondo sin resolver a la que se le suma la ya repetida incapacidad para bajar el déficit fiscal y la dificultad aún mayor que se presenta ahora para hacerlo cuando la pandemia obliga a emitir para dar ayuda social. El ministro de Economía Martín Guzmán terminó haciendo lo que tanto le criticó él y su arco partidario a Mauricio Macri. ¿Saben qué? Tomó deuda. Esta vez en el mercado doméstico, claro está. Es que no hay magia posible. Si no se baja el gasto público y no llegan inversiones porque el país es menos atractivo incluso que algunos países africanos. La única que queda es pedir prestado. No hay magia, no hay muchas más cosas para hacer. En efecto, la solución que emergió la semana pasada fue la posibilidad de endeudarse en el mercado doméstico para así reducir la dependencia del Banco Central que emite pesos que luego presionan sobre el tipo de cambio. Sube el dólar y así y así sin solución de continuidad. Sin embargo, los analistas advierten que esta herramienta utilizada por Guzmán es limitada, ya que crece la duda sobre cómo pagará la deuda sin hacer una reestructuración o reperfilamiento. es el cuento de la buena pipa, amigos. Siempre se ensayan soluciones que tapan un agujero en el corto plazo pero que abren un boquete más grande en el largo plazo. Los economistas describen así este fenómeno. La mecánica de emitir pesos y esterilizar con deuda es una vieja fórmula conocida pero que no soluciona el problema de fondo. Se bajó el excedente de pesos al cambiarlo por bonos que son justamente la deuda. Pero el problema es el déficit fiscal que en diciembre es estacionalmente elevado por el pago de aguinaldos y jubilaciones. Todo eso se financia emitiendo pesos o colocando deuda. Dicen que genera una sobreexposición de bonos del gobierno. Puede haber una o dos semanas más de tranquilidad cambiaria como la que pasó pero el principio de mes vuelve a jugar en contra. Tampoco hubo ningún cambio sustancial macroeconómico para cambiar la dinámica del mercado sino que la caída de los precios fue porque hubo artillería del gobierno tanto en la plaza bursátil como en el informal y además era fin de mes. El problema de fondo repiten una vez más sigue siendo la pérdida de reservas del Banco Central y la salida de depósitos. Algo que evidencia que el veranito que se vivió de baja del dólar blue no se asienta en pilares firmes es el aumento del riesgo país que llegó a casi 1490 puntos básicos y sigue escalando a pesar de que la Argentina no enfrenta vencimientos importantes de deuda extranjera en los próximos tres años esto quiere decir que el mundo confía cada vez menos en el país por eso se van las empresas porque no hay confiabilidad no se pueden hacer negocios y donde no se puede hacer negocios no se puede ganar dinero que es la finalidad lógica de una compañía como dijo un analista también esta semana las empresas se pueden bancar cualquier cosa de un país hasta incluso que esté en guerra lo que no se puede bancar es no ganar dinero que es lo que le sucede ahora en la Argentina por eso se van ante este movimiento de pinzas representadas por la guerra política en el frente interno y el desastre económico la opinión pública pide a gritos un mensaje esperanzador como escribe hoy el columnista Fernando Laborda en La Nación la opinión pública espera que al gobierno nacional se le caiga una idea más novedosa que el mero aumento de las dosis de emisión monetaria y presión impositiva para seguir fogoneando el estancamiento productivo alentando a las empresas a irse del país y señalando a los jóvenes que la única salida es Ezeiza el desafío de Alberto Fernández es demostrar que su gobierno tiene algo más que todo un pasado por delante concluye la gorda quizá digo yo lo que se le exige al presidente de la nación es que tenga las virtudes de ese Dios que dio nombre al que fue su peor día en la semana que pasó Marte hijo de Júpiter y de Juno para los romanos su Dios de la guerra poseía las siguientes virtudes intrepidez valor y osadía temeridad fuerza viril inspiración guerrera era nada más ni nada menos que el Dios que conducía a la victoria podrá emularlo Alberto nos quedamos hoy con esta pregunta y empezamos así somos Pymes Radio el esfuerzo está valiendo la pena no nos descuidemos ahora cuidarte es cuidarnos Buenos Aires Ciudad junto a las empresas de higiene urbana Ahora Alarmas Comagüe protege tu negocio por 780 pesos por mes contratá el mejor servicio de alarmas monitoreadas para tu negocio al precio más bajo garantizado en los momentos más complicados estamos con vos elegí Comagüe por 780 pesos conocí los nuevos artefactos a LED para alumbrado público y ornamental que brindan mayor iluminación y garantizan ahorro y durabilidad LM sistemas lumínicos iluminando al país desde 1949 En Manía Muebles diseñamos tus muebles y fabricamos tus sueños a medida Especialistas en Melamina nos especializamos en placares y muebles de cocina Regalale diseño y confort a tu casa con Manía Muebles Ser el mejor es independiente del tamaño de tu empresa Seidor el experto en soluciones SAP para pymes en el mundo te acerca las herramientas que necesitas para impulsar tu crecimiento Sumate a las más de 500 empresas pequeñas y medianas argentinas y ya gestionan su negocio con SAP Ahora Alarmas Comahue protege tu casa por 780 pesos por mes Contratá el mejor servicio de alarmas monitoreadas para tu casa al precio más bajo garantizado En los momentos más complicados estamos con vos Elegí Comahue por 780 pesos Hoy a muchas empresas le toca trabajar desde su casa Telecom Fibercorp tiene los mejores servicios de seguridad Múltiple factor de autenticación navegación segura firma electrónica email security y mucho más Probalo gratis durante 90 días Para más información ingresa a www.telecomfibercorp.com.ar Telecom Fibercorp El partner tecnológico que tu empresa necesita Válido hasta el 30 de junio de 2020 Servicio sujeto a cobertura disponibilidad técnica y geográfica Para más información consulta en www.telecomfibercorp.com.ar Indumentaria Ombú Sponsor oficial del trabajo El esfuerzo está valiendo la pena No nos descuidemos ahora Cuidarte es cuidarnos Buenos Aires En Banco Nación asistimos a nuestras pymes con créditos para la emergencia económica Si tenés una micro pequeña o mediana empresa podés acceder a financiamiento para pago de sueldos capital de trabajo y líneas específicas para actividades esenciales y teletrabajo Conoce más en bna.com.ar y tramita online tu crédito del Banco Nación Seguí cuidándote Créditos sujetos a aprobación del Banco de la Nación Argentina Somos como vos Somos pymes Muy buenos días Charlie Qué placer acompañarte nuevamente en este programa Muy atenta como siempre escuchando tu editorial del comienzo Buenos días Ale ¿Cómo estás? Muy bien Lista para este programa Bueno vamos a arrancar entonces pero antes vamos a presentar a nuestro compañero Leonel Paredes periodista ustedes ya lo conocen especialista en comercio exterior columnista en varios medios entre ellos en el diario La Nación ¿Cómo estás Leonel? ¿Cómo estás Charlie? Obvio ¿Cómo están? ¿Cómo estás Ale? Sí, acá listo para acompañarlos en esta mañana de domingo Muy bien muy bien vamos a ir entonces si les parece a hablar un poco de economía para variar ¿no? Vamos a hablar con un especialista con José Dapena director del departamento de finanzas de la USEMA ¿Qué tal José? ¿Cómo estás? Buenos días Buen día Carlos un gusto saludarlo muchas gracias por hablarme Gracias a vos por la comunicación José José vamos a empezar con esto que yo mencionaba un poco al comienzo de bueno el veranito del dólar blue ¿Qué excepción le ves a ese veranito? Un verano que está bastante caldeado porque los valores del dólar blue son valores son valores muy muy altos cuando yo me he contado una anécdota hace hace cosa de un mes aproximadamente necesitaba un dinero para terminar una construcción una obra y bueno iba y existía la posibilidad de vender unos dólares que finalmente no vendí pero en ese momento el dólar blue estaba en 120 pesos es decir cuando uno tiene oportunidad de ver la dinámica obviamente que bueno siempre existe la posibilidad de venderlo a través del mercado capital es decir el dólar cable el dólar blue de alguna forma es un mercado informal pero cuando uno toma como referencia ese precio porque es un precio de referencia al final al fin y al cabo termina siendo un precio de referencia es decir uno a veces se congratula de no haber vendido los dólares en su momento porque el dólar siguió subiendo pasó de 120 a 150 a 150 a 190 y bueno tomó un poco de descanso esta semana pero no hay nada al menos en el corto plazo que de alguna forma genere una expectativa de que pueda llegar a tener una baja significativa claro y sobre todo que sea sustentable José porque lo que aparentemente sucede es que no es sustentable y además que una parte de eso fue coyuntural también más allá de la movida del gobierno de tomar deuda y sacarle presión al banco central lo coyuntural me refiero muchas empresas que tenían dólares se vieron obligadas a salir a venderlos para pagar los sueldos porque era fin de mes exactamente 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 entonces es como el dólar termina siendo como una mercancía termina siendo como un bien de cambio de muy fácil acopio y uno utiliza el dólar como una moneda de referencia como una protección como un seguro con respecto a la incertidumbre económica al no saber exactamente cuál es el precio que puede llegar a tener porque no hay un horizonte de incertidumbre y sobre todo teniendo en cuenta la extraordinaria emisión que hizo el banco central durante estos 10 meses más las necesidades que está planteando en el presupuesto de financiamiento para el año que viene en un contexto donde el cual está de alguna manera limitado al mercado internacional por razones obvias es decir emitir deuda al 16 o al 17 por ciento en el mercado internacional no termina siendo un buen negocio y no sé si le prestarían a Argentina en las actuales circunstancias entonces toda esa situación de incertidumbre genera quizás una presión que algunos podrían llegar a decir que es excesiva porque uno ve el precio del dólar cuando uno tiene oportunidad de dividir de tomar el precio en pesos de algunos bienes o servicios o del propio salario de cada uno y dividirlo por 190 realmente el cálculo que da es bajísimo así lo barato que está Argentina a un dólar de 190 es casi casi ridículo entonces al tomar eso como referencia uno dice pero no puede estar tan barato pero por otro lado hay un mercado que está pagando esos valores es justamente porque tiene miedo de qué es lo que puede llegar a pasar el año que viene qué es lo que puede llegar a pasar este mismo año con la emisión de dinero que hubo y qué es lo que puede llegar a pasar también el año el año que viene claro bueno pero ese mismo temor José es el que también se le pregunta a muchos de tus colegas y es como que uno no quiere hablar o son como esas cosas que no se quieren hablar pero pongamos en claro o sea cuál es el riesgo de la Argentina qué es una hiperinflación es una licuación de salario o sea cuál es el gran golpe que se viene cuál es es que no sé si yo en ese sentido quizás estoy un poco más alejado es decir uno está acostumbrado ¿hace cuánto que venimos esperando una crisis? realmente la palabra crisis viene de alguna manera bastante es decir estamos esperando ese golpe desde hace bastante tiempo a mí me da la sensación de que lo que está sucediendo no es una crisis así en el sentido al cual nosotros estamos acostumbrados que es por ejemplo lo que sucedió en el año 76 o lo que sucedió en el año 82 o lo que sucedió en el año 89 o lo que sucedió en el año 2002 sino que se está dando una crisis pero en cámara lenta es decir es una crisis es un choque o es un como le dicen algunos es una piña pero en cámara lenta y la piña en cámara lenta no es que está sucediendo en este momento sino que ya viene sucediendo desde hace aproximadamente 10 años es decir que se comenzó con el déficit energético como consecuencia de las tarifas pisadas y como consecuencia de la colocación de las letras intransferibles en el banco central para tomar las reservas para pagarle al SMI es decir todo esto es una suerte de una no diría degradación pero sí de una una crisis en cámara lenta mire usted lo que hoy publica La Nación usted que está en La Nación si hoy publica La Nación en su sección de Economía el efecto que está teniendo todo esto en la inversión y ya no viene desde ahora el efecto sobre la inversión y la inversión termina siendo el principal catalizador de crecimiento de largo plazo al no tener inversión no tenemos crecimiento de largo plazo lo cual ya nos saca del corto plazo lo que puede llegar a pasar con el dólar la semana que viene nosotros escribíamos esa misma tapa José hace 10 años y decíamos que la inversión era baja y era más alta que lo que dio este domingo o sea lo que se publicó o sea que vamos para atrás en lugar de avanzar hace 10 años es exactamente la fecha que mencionaste y bueno es así no hay inversión en la Argentina ni local ni extranjera somos el país de América Latina que menos inversión extranjera directa recibió pero bueno ¿cómo se sale eso? porque esos son los problemas estructurales eso es ir al fondo de la cuestión hay dos motivos el punto es el PBI es una torta y esa torta se tiene que repartir y cuando uno lo ve desde el punto de vista de economía fabricar la torta requiere de tres variables inversión productividad y población esos serían los tres o formación de capital por inversión que es lo mismo uno es la variable de estado y la otra es la variable de cambio la inversión es la que promueve la variación del stock de capital que permite ampliar la frontera productiva esas son las tres únicas variables cuando uno ve la teoría de crecimiento cualquier enfoque de teoría de crecimiento incluyendo los premios Nobel que han recibido su premio justamente por estudiar esa teoría es inversión educación y población y productividad cuando uno ve ciertos gráficos de productividad la vez pasada estaba viendo un gráfico que publicó el economista Gabriel Sánchez la producción argentina el gap que tiene por ejemplo a partir del año de la década del 70 de la productividad argentina con respecto a la productividad de Estados Unidos es impresionante o sea que saquemos la productividad población tenemos el punto es qué tipo de calidad de educación tiene esa población para poder explotar las oportunidades que puede llegar a presentar el mundo en las actuales circunstancias y finalmente tenemos inversión ¿cómo uno ve la inversión? es decir ¿cuáles son los incentivos que uno tiene para invertir en Argentina más allá digamos del hecho de vivir en Argentina y como consecuencia de que uno vive en Argentina se tiene que procurar algún tipo de trabajo algún tipo de ocupación o algún tipo de negocio dentro de la propia Argentina es decir la presión impositiva que enfrenta la inestabilidad económica el impuesto a las ganancias sobre la inflación y todo es decir realmente no hay la economía no está funcionando con los incentivos apropiados y como bien dice usted esto no es el producto de los dos últimos años sino que es producto quizás de los 10 o 12 últimos años entonces cuando uno tiene esa torta y dice bueno ¿qué es lo que hace crecer esta torta? bueno tenemos esas tres variables y no están funcionando y por otro lado ¿cómo se reparte la torta? y la torta se reparte entre el consumo privado el consumo público la inversión y las exportaciones netas de las importaciones y entonces si uno tiene un estado que de alguna forma está capturando se está comiendo gran parte de esa torta deja poco espacio para por ejemplo el ahorro entonces la pregunta es si usted quiere tener inversión ¿de dónde va a sacar los fondos para financiar esa inversión? si encima no tiene acceso al mercado externo y plantea un déficit fiscal en el cual el estado va a absorber ciertos ahorros de la economía porque no se puede financiar en el exterior al final del día lo que tiene es una cuestión de sustentabilidad fiscal sentada esperando por todos los caminos a los cuales usted pueda llegar no importa el camino que usted elija al final del día está la sustentabilidad fiscal que de alguna manera no entiendo por qué existe tanto rechazo frente a ese concepto no será porque se lo ha asociado ideológicamente a ciertos espacios pero la sustentabilidad fiscal es un aspecto primordial para que una economía pueda llegar a crecer y para que pueda lograr cierto nivel de estabilidad y encima cuando usted ve cuando repasa los datos históricos cuando la gente estuvo menos preocupada por el dólar por el valor del dólar si usted ve la serie histórica de déficit fiscal y los momentos en los cuales la gente ha estado menos preocupada inclusive con un valor del dólar bajando como sucedió desde el año 2002 hasta el año 2005 aproximadamente es cuando la Argentina ha tenido una situación de solvencia fiscal de sustentabilidad fiscal y cuando se sale de eso empieza a surgir de alguna manera ese niego que retrae que paraliza que de alguna forma inhibe las decisiones sí que es que es el fondo del problema y que explicado muy groseramente es se gasta más de lo que ingresa totalmente pero eso sucede en todos los países es decir en ese sentido hay que entender bueno que en cierta forma los países tienden a a tener déficit fiscal son pocos los países que tienen superadif fiscal y los que los tienen como puede ser el caso de Alemania como puede ser son países que de alguna manera ahora el punto es hasta en qué medida usted usa o abusa de esas circunstancias entonces el problema termina siendo cuando usted tiene una situación de falta de sustentabilidad fiscal con falta de confianza le pongo un ejemplo por ejemplo Japón tiene la deuda la deuda pública la deuda soberana de Japón con respecto a su PBI es de aproximadamente dos veces dos veces el PBI ¿sí? entonces y Japón las tasas de interés que paga son bajísimas es decir cero por ciento en este momento ¿sí? ahora eso significaría que Argentina si tuviese la credibilidad de Japón por ejemplo dentro de su economía podría tener una deuda que podría rondar los ochocientos mil millones de dólares sin ningún tipo de problema ahora Argentina tiene una deuda de trescientos veinte mil trescientos mil millones de dólares y tiene problemas entonces no pasa es decir las variables que están detrás terminan siendo variables que de alguna manera están vinculadas a ciertos aspectos reputacionales a ciertos aspectos de decisiones que desde mi punto de vista no entiendo por qué es tan difícil que puedan entrar dentro de la psiquis o dentro de la cabeza de quienes toman decisiones para lograr cierto sendero de sustentabilidad fiscal imagínense por ejemplo las declaraciones del ministro que bueno pueden estar condicionadas también las declaraciones uno siempre tiene que tomarlas como declaraciones pero de alguna forma cuando rechaza cualquier tipo de reducción en el gasto público hace dos semanas aproximadamente en una entrevista que dio y ese rechazo ideológico no tiene nada que ver con la cuestión pragmática al final a la Argentina le conviene tener sustentabilidad fiscal por una cuestión económica no por una cuestión ideológica las ideologías de alguna forma tienen que quedar de lado eso es lo que de alguna forma me intriga o me genera ese acertijo o esa adivinanza que no puedo terminar tratar de entender ¿no? Sí es que es difícil entenderlo en este país hay muchas cosas que son difíciles José le quiere hacer una pregunta a mi compañero Leonel Paredes Sí con mucho gusto Leonel Hola José buenos días un gusto saludarlo bueno son dos preguntas en una la que le voy a hacer primero si usted tendría la posibilidad de bueno vamos a jugar un poquito si tendría la posibilidad de asesorar al ministro de economía ¿qué le diría justamente para que no se hunda el barco? o sea ¿qué consejo le podría dar para que crecen más dólares? y la otra pregunta que le quería hacer es a ver desde UCEMA Ustedes sacaron o sea desde lo que va de la pandemia hasta el día de la fecha ¿ustedes hicieron algún análisis económico o sea algún monitor económico para cómo están hoy en día las pymes cómo están cómo se está o sea cómo se afectó esta crisis tanto de pandemia como económica a las pymes eso también se lo quería preguntar bien bueno con respecto a la primera bueno creo que el ministro está suficientemente formado y entiende la realidad de las circunstancias como para decir estoy seguro de eso no no uno no puede una me da la impresión de que una cosa es lo que uno tiene oportunidad de decir públicamente y otra cosa es lo que sabe es decir lo que uno internamente sabe que está sucediendo ahora yo creo que hay una carta hay una carta que quizás no sé quizás están guardando dentro de todo este proceso que es la posible negociación con el FMI de un acuerdo que tarde o temprano tiene que suceder es decir tarde o temprano le debemos más de 40 mil millones de dólares al FMI que si bien vencen en el año 2022 y 2023 principalmente tarde o temprano tenemos que ir hacia una negociación con el fondo monetario que bueno esa negociación de alguna forma puede generar cierto endorsement cierto apoyo y puede calmar las expectativas es decir lo que está sucediendo en este momento es principalmente una cuestión de expectativas las expectativas de que algo en el futuro va a ser peor que en el presente y cuando usted tiene expectativas de esas características termina generando efectos reales en el presente por ejemplo la brecha cambiaria si usted tiene una brecha justificada o no justificada eso de alguna forma le genera impacto en las importaciones y en las exportaciones las termina endogeneizando quien importa trata de adelantar las importaciones por las dudas y quien exporta eventualmente las demoras frente a la posibilidad de que pueda cobrar más alto entonces las expectativas son fundamentales y cuando usted tiene ciertas expectativas que no son coincidentes con una situación de optimismo en el mediano plazo bueno eso termina afectando la economía es decir y a veces quizás el solo anuncio de una de una política que sea más digamos dirigida hacia la sustentabilidad que sea dirigida hacia calmar ciertas variables que de alguna forma están reflejando el nerviosismo en este momento dentro de la economía bueno pueden inclusive es decir a veces anunciarlo ni siquiera es como cuando usted por ejemplo basta que le digan que puede comprar todos los dólares que quiera para que usted no quiera comprar dólares es decir el solo anuncio hizo que de alguna manera usted se tranquilice y pueda tener un nivel de confianza un poco más alto yo creo que en este momento la crisis es más bien de expectativa frente a la situación que está sucediendo y en segundo lugar la universidad no tiene un informe periódico de monitoreo de variables hay muchas consultoras hay muchos hay muchos profesores inclusive de la universidad que de manera privada realizan ese tipo de monitoreos de informes por ejemplo está la consultora de Orlando Ferreres que es miembro del consejo académico que de manera periódica publica informes pero la universidad institucionalmente no tiene un seguimiento institucional que de alguna forma esté sentando una posición si tiene un centro de estudios que está vinculado a las pymes pero es de reciente formación o sea que por el momento no ha generado ningún informe ningún tipo de seguimiento entonces la expectativa es que de alguna forma ese centro o observatorio o área en la cual se encarga de focalizarse dentro de las pymes pueda en algún momento empezar a hacer este tipo de seguimientos periódicos al cual usted hace referencia José una última hablábamos del gasto del déficit fiscal ¿no? ¿cómo podría implementarse eso? yo tengo la impresión de que en el gobierno aunque parecieran los números que en algún punto subió yo tengo la impresión de que se iba por un camino hacia eso en el gobierno de Cambiemos y que quedó trunco porque en 2018 se vino todo abajo en marzo bueno ya sabemos la historia cómo fue pero ¿cómo se podría empezar un sendero de saneamiento de ese déficit fiscal que es la madre de todos estos problemas que suceden con el dólar y demás? Sí uno de los puntos yo creo que hay un punto que es fundamental que quizás es de mediano plazo y que de alguna forma ayudaría a empezar a resolver esta situación usted tiene una situación bastante desequilibrada en Argentina voy a dar ciertos números aproximados pero puedo llegar a equivocarme pero en los cuales hay 9 millones de personas que pueden que están de manera activa pagando impuestos si pueden de nuevo puedo equivocarme en los números porque quiero hacer más bien poco en las proporciones y hay 20 millones de personas que están recibiendo un cheque por parte del gobierno y ahí entonces usted está teniendo transferencias es decir gente que está siendo improductiva y que de alguna manera necesitaría ser productiva entonces ahí tiene ahí tiene un gran cambio un cambio estructural que bueno se dio en el sentido inverso mucha gente que era productiva que ahora está siendo improductiva el punto es cómo logra que esa gente que es improductiva en este momento que está recibiendo asistencia por parte del Estado pueda llegar a ser productiva en el futuro y pueda de alguna forma generar el ser es decir no demandar recursos del Estado sino proveerle recursos al Estado el segundo punto que creo que va a suceder de una u otra manera y ya está sucediendo es un ajuste por a través del nivel de precios de ciertos componentes o ciertos gastos del Estado es decir cuando usted no ajusta las jubilaciones por inflación o no ajusta los sueldos de la gente que trabaja en el Estado por inflación bueno de manera implícita está teniendo una licuación del gasto público que ayuda a la sustentabilidad fiscal no sé si será voluntario o si será involuntario pero la realidad termina siendo esta cuando usted negocia un aumento del 7% con un sindicato del Estado y la inflación durante el periodo puede llegar a ser del 40% o del 35% o del 45% de una u otra manera está contribuyendo a la sustentabilidad a la sustentabilidad fiscal y finalmente hay un problema que es monetario desde mi punto de vista hay un elemento distorsionador dentro de lo que es la política monetaria que nuevamente lo reitero pues son estas letras intransferibles que se colocaron a mediados de la década del 2000 para pagarle al FMI que se colocó un papel un papel que ajusta por dólares es decir un papel en dólares del tesoro que encima es intransferible y líquido y que distorsiona toda la política monetaria en ese sentido porque después por el otro lado usted tiene un conjunto de LELICS que las letras de liquidez que reemplazaron a las LEVAC que a su vez están siendo respaldadas por los depósitos o sea usted está teniendo todo un sistema financiero de depósitos que está financiando al final del día al Estado un hipotético título en dólares que es un papel únicamente un papel que ajusta por dólares y que da una sensación ficticia de de solvencia por parte en la hoja de balance del Banco Central yo creo que tarde o temprano lo que necesita hacer es sacarse de encima ese elemento distorsionador esa letra intransferible esa LELIC y que el Banco Central tenga una política más transparente más limpia más simple y que de alguna forma creo que eso es lo que no contribuyó durante el gobierno de Cambiemos usted dijo muy bien bueno hubo un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y se logró una situación de superar o al menos de equilibrio fiscal primario pero tenía todo un pasivo remunerado por parte del Banco Central que estaba generando intereses y que de una forma generaba un overhang como se dice en inglés o sea una emisión contingente como consecuencia de los intereses que se estaban pagando por parte de esos pasivos remunerados del Banco Central entonces eso es igual es consistente también con una política fiscal más saludable rescatar de alguna forma y poder reducir la inflación es decir no hay ningún paper a nivel internacional que le muestre que la inflación es buena para el crecimiento de la economía y nosotros al final del día lo que terminamos teniendo es que la economía dejó de crecer cuando empezó a tener inflación lamentablemente funciona de esa manera muy claro José muy claro los tres pilares y yo a modo de opinión propia le digo que de los tres pilares el primero es el primero es el que me parece más importante esa gran masa de gente improductiva que de alguna manera pase a ser productiva José muchísimas gracias por la comunicación al contrario muchas gracias a ustedes por el llamado que tengan muy buen día un abrazo fue José Dapena director del departamento de finanzas de la USEMA lo escuchaste en Somos Pymes Radio lo revivís en Somos Pymes punto com Ecomedios punto com AM 1220 estamos con vos estamos en vos AISA programa de mantenimiento 2020 con el objetivo de mantener el sistema de distribución de agua potable AISA ejecuta el programa de mantenimiento 2020 dentro de dicho plan se estarán llevando a cabo tareas de limpieza en la torre toma de la planta potabilizadora general Belgrano ubicada en Bernal Quilmes en este barco AISA informa que podría registrarse una afectación en el normal funcionamiento del servicio desde las 7 horas hasta las 22 horas del domingo primero de noviembre en algunas zonas de los partidos de Avellaneda Quilmes Almirante Brown Florencio Varela Lomas de Sabora Lanús Ezeiza La Batanza Esteban Echeverría y algunos barrios del sur de la ciudad de Buenos Aires AISA recuerda que los vecinos y vecinas podrán comunicarse al 0800 321 AGUA 2482 durante las 24 horas o en los canales oficiales de Twitter arroba AISA guión bajo oficial y Facebook AISA.Argentina todos los días de 8 a 20 horas Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios Podés escucharnos en vivo informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video Búscala y bajate la aplicación Ecomedios Podés vernos en vivo en Ecomedios.com Ecomedios.com Contenidos audiovisuales Conectate con nosotros youtube.com barra Ecomedios 1220 Somos Pymes Continuamos con el programa y es momento de decirte que si tenés una pyme te contamos que hoy más que nunca garantizar está junto a vos con todo lo que una sociedad de garantía recíproca tiene para dar porque garantizar es mucho más que una alternativa financiera te brinda su capacidad para aportar soluciones intermediando con las entidades bancarias facilitando y respaldando el acceso a la financiación que tu pyme necesita garantizar facilitamos tu financiamiento garantizamos tu crecimiento y para más información ingresas a www.garantizar.com.ar y también te decimos que ICBC Pymes tiene un equipo de expertos dedicados a dar soluciones a tu medida ingresas a pymes.icbc.com.ar para que trabajemos sobre una propuesta pensada para vos ICBC Pymes somos parte de tu pyme todos los días Charlie exactamente querida Ale y vamos a ir ya si te parece y te parece alío vamos a ir ya mismo a hablar con Ezequiel Devoto Ezequiel es director ejecutivo de la Asociación Argentina de Marcas y Franquicias y no es al azar esta conversación que vamos a tener porque se viene Expo Franquicias ¿cómo estás Ezequiel? gracias por habernos buenos días ¿cómo te va? un gusto y saludos para toda tu audiencia bueno contanos en principio Expo Franquicias desde cuándo hasta cuándo qué se va a poder hacer allí mirá Expo Franquicias es feria virtual franquicias punto com punto ar porque es de modo virtual ahora que no se pueden hacer los eventos de manera presencial nos vamos a encontrar en vivo y en directo en esta feria en modo virtual que sucede básicamente en un sitio de internet del martes 3 la semana que viene del martes 3 al jueves 5 en vivo y en directo después todos los contenidos de las digamos de los expositores y de las conferencias y demás quedan disponibles en el sitio para todos los que tengan un ticket hasta el día 10 de noviembre bien sí sí imaginamos en esta época que todo es virtual ¿no? Ezequiel y ahí ¿qué van a presentar este año? ¿con qué se pueden encontrar? Mirá bueno básicamente la feria digamos es una feria virtual de franquicias donde van a poder encontrar fundamentalmente tendencias y oportunidades en todo lo que tiene que ver con el mundo de las franquicias cuáles son las marcas que hoy están ofreciendo las mejores oportunidades de inversión en términos de franquicias desde marcas súper conocidas como la cadena de lados grido que además es uno de los sponsors de la feria o Café Martínez o Johnny Bigur o Kentucky una cadena de pizzerías hasta un montón de marcas pequeñas por ahí más desconocidas como no sé Chevane o Sushi World o hay desde inmobiliarias como Royland hasta empresas de construcción como Tical empresas de créditos como Credit Y por supuesto están todos los los consultores digamos ¿no? tenemos participando 12 de los principales consultores de Argentina expertos en el desarrollo de franquicias a la guía argentina de franquicias así que bueno todo lo que tiene que ver con las marcas y tendencias oportunidades de franquicias que hay en el momento las van a encontrar ahí también hay indumentaria me olvidé de comentar ¿no? desde por ejemplo Eselit que es una de las marcas de indumentaria que participa y no quiero dejar de comentar que tenemos una grisa muy nutrida de conferencias también tenemos más de más de 30 conferencias está Damián Dipache por ejemplo el día el día martes después de la apertura dándonos un panorama económico la tenemos a María Eugenia Estesoro hablando de innovación emprendimiento y el rol femenino en lo que es emprendimiento innovación lo tenemos a Fabricio Berto hablando de cómo mantener una mentalidad ganadora en una circunstancia tan compleja como esta a los hermanos Huergo hablándonos de innovar o desaparecer lo importante que es en este momento tener una mentalidad innovadora y renovarse también tenemos invitados del extranjero tenemos a Joan Melé un banquero catalán que no sé si lo conocen que fue uno de los fundadores de la banca ética en Europa y que ahora está impulsando este movimiento en Argentina asociaciones internacionales para todas aquellas marcas o interesados en desarrollar franquicias en España por ejemplo Brasil en Perú en Costa Rica digamos en toda Latinoamérica tenemos representantes de las asociaciones internacionales así que bueno un evento realmente muy muy nutrido de marcas y de conferencias y que lo más atractivo es que sucede en vivo y en directo todos los expositores van a tener la posibilidad de encontrarse con los visitantes por medio de videoconferencias por medio de chat por medio de salas de Zoom todo sucede digamos en persona a través de una computadora como es esta nueva normalidad en la que estamos acostumbrándonos Ezequiel y como como les pega la situación económica específicamente a las franquicias o sea imaginamos que el momento es duro como para todos pero si hay algunos puntos específicos donde vos ves que golpea más a un formato mira justamente las franquicias tienen una virtud que es frente a lo que son los emprendimientos individuales que al ser parte de una cadena esto genera economía de escala y genera más oportunidades en red de colaboración que es una franquicia fundamentalmente con lo cual por supuesto este año han sufrido todas como 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 resto de la economía y depende del rubro al que pertenezcan más o menos esto es muy variable por ejemplo todos los que son las cadenas de hoteles que muchos trabajan con el sistema de franquicias son los que peor no la están pasando en este momento porque todavía no tienen oportunidad de abrir los gastronómicos la han pasado realmente muy muy mal especialmente los que dependían más de la experiencia adentro del salón por ahí no sé una pizzería que tiene más proporción de delivery o una heladería si bien digamos han tenido caída de ventas pero no al nivel de la que han tenido por ejemplo un restaurante o un bar donde depende fundamentalmente de que la gente tenga una experiencia dentro del salón pero afortunadamente según las estadísticas nosotros hemos hecho varios relevamientos a lo largo del año han resistido mucho mejor que digamos que el general de lo que no son las franquicias por ejemplo en la ciudad de Buenos Aires mientras FECOA digamos que es la la federación de industria y comercio de la ciudad de Buenos Aires reportó 24% de cierres de comercios en el caso de las franquicias alcanzó 15% con lo cual ahí ya te da una pauta de un poquito la mejor resistencia que puede tener un sistema como este y hay ejemplos digamos uno de los ejemplos más palpables digamos de cómo mejor resisten es que muchos franquiciados que por ahí no han tenido la posibilidad de resistir y tuvieron que vender su franquicia han podido colocar su fondo de comercio vender su fondo de comercio a nuevos franquiciados que por supuesto los compran a costo de oportunidad porque hoy invertir en un comercio a la calle es de alguna manera una inversión de riesgo pero imaginemos que si no hubieran formado parte de una cadena de franquicias hoy vender un fondo de comercio yo diría que es prácticamente imposible muy difícil si se quiere así que bueno ahora retomando actividad como todo poco a poco con las aperturas y demás la expectativa es que la actividad vaya retomando y se pueda volver a apagar bien los suelos a no depender de los aportes del Estado como los ATPs y demás esa es la expectativa pero sobre todo eso en capital está un poco más pero lo que es el interior o en el AMBA en el área metropolitana de los Buenos Aires pero ¿qué sucede en el interior Ezequiel? Mirá bueno el interior va como en una fase digamos atrasado respecto de lo que es el AMBA en un primer momento tuvieron más nivel de actividad mientras capital y GBA estaban completamente cerrados en muchos lugares del interior había nivel de actividad porque el nivel de contagio y de circulación como se dice comunitaria del virus era mucho más bajo hoy muchos lugares del interior están como estábamos en capital y GBA hace algunos meses completamente cerrados porque tienen mucho nivel de contagio así que hoy hoy está sufriendo mucho más el interior que capital y GBA también depende mucho de los lugares no no están todos iguales quiero decir no no es verdad que es heterogéneo pero lo que sí se sabe más o menos en conjunto es que mejoró lo que es capital federal lo que es el AMBA y bueno el problema como que se pasó al interior y cuáles serían las ventajas que vos tendrías para destacar de las franquicias si tenés que vender ¿no? perdóname perdóname te interrumpí no no ¿qué es lo que te permite digamos cuáles son los puntos fuertes de tener una franquicia y no otro formato de negocio por ejemplo mira hoy en situaciones como la actual donde bueno las estadísticas dicen ¿no? que este año ha perdido su empleo más de 3 millones de personas y en una circunstancia económica en la que reinsertarse en relación de dependencia está muy difícil porque daba la baja en el bajo nivel de actividad las empresas las grandes empresas expulsan empleados más que toman empleados entonces ante la falta de oportunidad de volver a emplearse las franquicias ofrecen la oportunidad como de un autoempleo ¿no? de emprender de alguna manera en forma independiente pero con un riesgo controlado porque como uno se suma a una estructura donde ya hay un know-how fundamentalmente si uno no se coloca a un supermercado una cafetería una pizzería una no sé un almacén de dietética o una granja o bueno cualquiera hay de todo ahora hay franquicias por ejemplo de recupero de mora que se puede trabajar desde la casa lo que uno hace es adquirir el know-how de una cadena que ya sabe cómo hacer ese negocio entonces uno obviamente después paga un royalty lo que se dice una comisión muchos casos son como proporcionales a la venta o un fee por publicidad siempre depende mucho de la franquicia eso tiene un costo pero el riesgo de abrir con una marca reconocida y con un modo de trabajo con un know-how como se llama también ya muy experimentado con un manual de operaciones con una con una campaña publicitaria digamos con un soporte de marketing atrás de la marca que está estructurado y es masivo para toda la red realmente reducen muchísimo el riesgo o aumentan las capacidades de éxito bien y el costo de ingreso mira el costo de ingreso es realmente muy variable depende muchísimo de la franquicia que uno quiera adquirir hay franquicias a las que se puede ingresar desde no sé 100.000 pesos hasta millones de dólares abrir una franquicia bueno hoy no sé si McDonald's está abriendo franquicias por ejemplo que es uno de los uno de los pioneros en este negocio y forma parte de la asociación es muy costoso por ejemplo abrir un restaurante de ese tamaño y con ese nivel de infraestructura es muy costoso pero tiene un repago obviamente tiene una contraparte digamos es muy grande la inversión pongámoslo de esta manera pero bueno tener por ejemplo no sé un restaurante como McDonald's o un Johnny View o un no sé un café Martínez por ejemplo te da una certeza digamos de operación que otras marcas tal vez no te dan ¿no? Bien Ezequiel te va a hacer una pregunta Lionel Paredes mi compañero Hola Ezequiel buenos días la pregunta es la siguiente están viendo que hay o sea más o sea ¿cuáles son las franquicias más demandadas? o sea no sé si tienen algún ranking o algo por el estilo con el tema un ejemplo pero hoy en día con todo el tema de la pandemia todo lo saludable ¿pudieron armar como un ranking a ver cuáles son las más solicitadas? Mira la verdad no tengo una estadística porque no hemos hecho un relevamiento en términos cuantitativos al respecto pero sí te puedo comentar digamos por las conversaciones que tenemos permanentemente con todos nuestros socios y los consultores que son los que comercializan todo este tipo de franquicias que lo que ha pasado en el marco de la pandemia es que las que más se venden son las franquicias que tienen que ver con todos los productos básicos por supuesto por ejemplo carnicerías almacenes supermercados como vos decís productos las dietéticas y también en todo lo que es gastronomía lo que se llama lo que se conoce como dark stores o tienda fantasma o tienda oscura que tienen que ver con formatos de gastronomía especialmente diseñados para hacer delivery que prescinden digamos de tener que tener un salón con muchas mesas muchas sillas en una avenida muy transitada donde suele ser muy costoso el alquiler y se ponen más que nada en zonas residenciales en barrios donde se puede armar una cocina a puertas cerradas y donde fundamentalmente lo que hace es trabajar a través del comercio electrónico esto funciona tanto para para gastronomía como para indumentaria bien bien Ezequiel bueno te agradecemos muchísimo la comunicación pero te te pregunto antes de saludarte bueno que digas de nuevo cuándo es y dónde hay que inscribirse y demás mira es del 3 al 5 de noviembre o sea de martes a jueves que viene el sitio es feria virtual franquicias así de sencillo feria virtual franquicias punto com punto ar ahí mismo si van a ese dominio pueden adquirir un ticket simplemente se registran el ticket tiene un costo de 350 pesos realmente muy accesible pero bueno justamente detrás de ese ticket hay un montón de oportunidades de hacer negocios y conferencias digamos de gran nivel bueno y después igualmente quienes por ejemplo no puedan asistir a una conferencia en vivo y en directo hasta el 10 de noviembre van a poder acceder a todos los contenidos de manera digamos offline visitando el sitio descargando no sé las fichas técnicas de las empresas con las que tengan interés o incluso conseguir los datos de contacto de las empresas que también van a seguir disponibles así que feriavirtualfranquicias punto com punto ar buenísimo Ezequiel lo mejor para Expo Un abrazo grande buen domingo muchísimas gracias Charlie y un abrazo y un buen domingo para todos con este día hermoso que tenemos gracias fue Ezequiel Devoto director ejecutivo de la Asociación Argentina de Marcas y Franquicias lo escuchaste en Somos Pymes Radio lo revivís en Somos Pymes punto com el esfuerzo está valiendo la pena no nos descuidemos ahora cuidarte es cuidarnos Buenos Aires Ciudad junto a las empresas de higiene urbana Ahora Alarmas Comagüe protege tu negocio por 780 pesos por mes contratá el mejor servicio de alarmas monitoreadas para tu negocio al precio más bajo garantizado en los momentos más complicados estamos con vos elegí Comagüe por 780 pesos conocí los nuevos artefactos a led para alumbrado público y ornamental que brindan mayor iluminación y garantizan ahorro y durabilidad LM sistemas lumínicos iluminando al país desde 1949 En Manía Muebles diseñamos tus muebles y fabricamos tus sueños a medida especialistas en melamina nos especializamos en placares y muebles de cocina regalale diseño y confort a tu casa con Manía Muebles ser el mejor es independiente del tamaño de tu empresa Sabor el experto en soluciones SAP para pymes en el mundo te acerca las herramientas que necesitas para impulsar tu crecimiento sumate a las más de 500 empresas pequeñas y medianas argentinas que ya gestionan su negocio con SAP ahora Alarmas Comagüe protege tu casa por 780 pesos por mes contratá el mejor servicio de alarmas monitoreadas para tu casa al precio más bajo garantizado en los momentos más complicados estamos con vos elegí Comagüe por 780 pesos hoy a muchas empresas le toca trabajar desde su casa Telecom Fibercorp tiene los mejores servicios de seguridad múltiple factor de autenticación navegación segura firma electrónica email security y mucho más probalo gratis durante 90 días para más información ingresa a www.telecomfibercorp.com.ar Telecom Fibercorp el partner tecnológico que tu empresa necesita válido hasta el 30 de junio de 2020 servicio sujeto a cobertura disponibilidad técnica y geográfica para más información consulta en www.telecomfibercorp.com.ar www.telecomfibercorp.com.ar Indumentaria Ombú Sponsor oficial del trabajo El esfuerzo está valiendo la pena no nos descuidemos ahora cuidarte es cuidarnos Buenos Aires Ciudad junto a las empresas de higiene urbana En Banco Nación en Banco Nación asistimos a nuestras pymes con créditos para la emergencia económica si tenés una micro pequeña o mediana empresa podés acceder a financiamiento para pago de sueldos capital de trabajo y líneas específicas para actividades esenciales y teletrabajo conoce más en vna.com.ar y tramita online tu crédito del Banco Nación Seguí cuidándote Créditos sujetos a aprobación del Banco de la Nación Argentina Desde Buenos Aires Transmite LRI 224 AM 1220 Ecomedios Llegó MGN Salud Medicina Privada MGN Salud es más servicio más beneficios y excelente atención con los mejores médicos Llama a MGN Salud al 4629-3351 y aprovecha tus aportes Recordá 4629-3351 con MGN Salud todo es más fácil Superintendencia de Servicios de Salud www.ssalud.gov.ar 0800-222-72583 RENEM número 1179-24 Podés vernos en vivo en ecomedios.com ecomedios.com Contenidos audiovisuales Conectate con nosotros Contestador 5-254-2353 Todo lo que necesitas saber para hacer crecer tu negocio Somos Pymes Radio Ya estamos comenzando la segunda hora del programa Antes de darte una recomendación los invitamos a que nos sigan a través de las redes sociales arroba Somos Pymes y ahí pueden ir viendo toda la información que subimos en la semana Pero ahora sí te decimos que si tenés una PYME te contamos que hoy más que nunca Garantizar está junto a vos con todo lo que una sociedad de garantía recíproca tiene para dar porque Garantizar es mucho más que una alternativa financiera Ingresas a www.garantizar.com.ar Y también te decimos ICBC Pymes tiene un equipo exclusivo para escucharte y ayudarte a encontrar las soluciones que vos y tu negocio necesitan Ingresas a www.garantizar.com.ar y conoce más ICBC Pymes Somos parte de tu Pymes todos los días, Charlie Muchas gracias, Ale Vamos a hablar ahora con Sebastián Abeile Gerente Comercial del segmento PYME de Microsoft Así que bueno ya nos preparamos para meternos en esta área tecnológica y a ver qué nos dice de las Pymes y lo que está haciendo Microsoft en ese sentido ¿Cómo estás, Sebastián? Buenos días Hola, Carlos Muy buenos días ¿Cómo están? Muy bien Muy bien Bueno estamos un poco mezclando acá en la licuadora Pymes Microsoft tecnología Contanos un poco qué es lo que están trabajando desde Microsoft con las Pymes Bueno les cuento y les agradezco por el contacto de esta mañana Nosotros desde Microsoft trabajamos en Argentina hace más de 25 años y obviamente el foco en Pymes es fundamental y es fundamental porque nuestra misión como compañía esta misión global que tenemos de empoderar a cada persona y a cada organización a alcanzar más obviamente únicamente se logra si llegamos realmente a todos y en ese todos las Pymes son un motor fundamental en Argentina todos sabemos y en América Latina en general todos sabemos el papel preponderante que tienen en términos de la fuerza laboral el PBI que generan y el trabajo entonces ahí es fundamental ¿Qué estamos haciendo hoy en particular? Bueno desde que comenzamos allá por marzo en esta latitud con la pandemia hubo una aceleración de la transformación cuando habían pasado dos o tres meses de esto hablábamos desde Microsoft hace ya como tres o cuatro meses atrás que en dos meses o tres meses habían pasado dos años de transformación lo que hubo fue una aceleración brutal de todo lo que las Pymes venían haciendo en pos de la transformación y esa transformación tiene que ver con empezar a crecer en tecnología empezar a crecer en las formas de vender el comercio electrónico empezar a digitalizar la forma de trabajo y a eficientizar todos los procesos ¿no? Bien y como ves vos Microsoft tiene presencia obviamente en toda la región ¿cómo ves la PYME argentina en este sentido respecto de otras de otros países? Mira y la verdad que cuando los comparamos con otros países venimos más o menos al ritmo general que viene sucediendo ahí hay algunas cuestiones específicas que tienen que ver con con los momentos que el país va viviendo ¿no? Obviamente digo si nos retrotraemos antes de marzo antes de la pandemia obviamente todos sabemos que la Argentina venía pasando por un escenario complejo desde el punto de vista de inflación de evaluación complejidad de afrontar digamos inversiones y gastos pero en este sentido yo creo que la tecnología es fundamental porque es el aliado que permite un crecimiento diferencial respecto del modelo tradicional ¿no? cuando nosotros nos metemos como empresa y como empresa digo pyme y aceleramos nuestra transformación lo que hacemos es potenciar nuestras ventas a través de la web pero haciendo que esta web sea lo suficientemente inteligente podemos decir como para poder capturar correctamente a nuestros clientes poder hacer buenas campañas de marketing que nos lo permitan poder dar las herramientas a nuestros empleados para que trabajen pero también para que puedan presentarse a sus clientes de manera digital y efectiva ¿no? hace algunos algunas semanas presentábamos un caso de que es una empresa de Tandil del interior de la provincia de Buenos Aires que hace algún tiempo había avanzado en el camino de transformarse digitalmente y de empoderar a sus empleados dándole herramientas tecnológicas que permitieran por ejemplo cosas relativamente sencillas como tener todo el catálogo y la disponibilidad de productos al alcance de un teléfono inteligente y entonces eso le permitía llegar a los clientes de todo el país de manera más efectiva esto obviamente fue solo un catalizador al momento de marzo-abril cuando todo el mundo empezó a tener menos acceso a las oficinas tuvimos que acogernos al régimen digamos de distanciamiento social etcétera entonces realmente mostraron resultados crecientes acelerados respecto de sus competidores que quizás no habían tomado una decisión antes de moverse ahí y ejemplos como este hay cientos digamos y ahí es donde nosotros creemos que en este en la tecnología juega un papel diferenciador fundamental bien Sebastián te va a hacer una pregunta a mi compañero Leonel Paredes te dejo ya con él hola Sebastián buenos días hola Leonel muy bien Sebastián gracias mira te quiero preguntar muy puntual cómo reaccionaron las pymes en la pandemia o sea si se sintieron preparadas para trabajar de manera remota y vender online esa es una si querés te hago la otra si ya me las contestás las dos juntas y ustedes como Microsoft perspectivas 2021 que están planeando para el año que viene con todo el tema de bueno obviamente todo el confinamiento y la pandemia que por lo que tengo entendido hasta el 2022 vamos a tener que cuidarnos arranco por la primera pregunta gracias Leonel lo primero es y me parece relevante acá contarles que hicimos le cargamos al estudio a la consultora de Alessio un estudio que lo hicimos ya durante la pandemia y una y parte de las preguntas que hacíamos tenía que ver con esto ¿no? cómo se sentían preparadas y cómo cuál había sido la reacción una vez entrada en la pandemia fue interesante leer ahí las respuestas de las pymes argentinas directamente diciendo la tecnología en el 79% de los casos en el que era la tecnología fue clave para la supervivencia esa fue la respuesta a esta encuesta ¿no? o sea que súper interesante ahora cuando le preguntaba cómo te veías preparado cerca al 40% creía que estaba preparado ¿no? o sea que de alguna manera hubo esto de la aceleración que veíamos es decir hubo un salto entre estoy preparado y fue fundamental para mi supervivencia que claramente se aceleró la otra parte que me parece interesante de esa encuesta tiene que ver con qué espera para adelante ¿no? y ahí hay un deseo de seguir invirtiendo en tecnología sobre todo en lo que tiene que ver obviamente con la venta online ¿no? poder tener una buena posibilidad de vender en línea a través de internet pero también tiene que ver para muchas compañías con esto de poder utilizar y brindar a sus empleados las herramientas necesarias para poder trabajar entonces en ambas o sea una muy buena cantidad de empresas alrededor del 70% cree que van a seguir funcionando y van a necesitar herramientas para el trabajo remoto y la venta online también aparece como punto fundamental eso desde el punto de vista de cómo vimos y cómo vemos en este momento desde su propia perspectiva respecto de perspectivas de 2021 la verdad que sí no es claro bueno no tenemos la respuesta a ninguno no es claro cuándo cuándo vamos a volver a algún nivel de normalidad nosotros lo que vemos es la pandemia como atravesando tres fases una de reacción una de recuperación y una de reimaginación y quizás si me preguntás hoy yo creo que estamos en general mayormente en la de recuperación pero en esa de reimaginación que es la fase que viene aparecen digamos todas estas soluciones posibles que generaron las diferentes problemáticas que aparecieron en las en las dos etapas anteriores en estas de reacción y de recuperación es decir empiezan a aparecer cuestiones o necesidades a resolver que aparecieron con la pandemia con el pospandemia con esta modificación de la forma en que estamos viviendo que empieza a generar reimaginación entonces empezamos a notar que cada vez hay más interés en esto de bueno yo quiero comenzar a vender diferente quiero comenzar a trabajar diferente quiero no voy a no voy a no sé no necesariamente voy a seguir invirtiendo en hacer en tener una oficina física porque me di cuenta que ya no la necesito y que de esta manera puedo incluso contratar gente de muchos lugares del país que me puedan ayudar de mejor manera que antes que tenía que estar supeditado una sola región realmente hay un cambio que nosotros creemos que va a perdurar en el tiempo en lo que tiene que ver con pospandemia y después toda la pata de innovación que va a venir estos hitos por los que atraviesa digamos la humanidad siempre terminan en un en un en un salting de innovación alto que nosotros también vemos vemos eso y Sebastián ¿cuán difícil se hace a veces aunque se tenga la tecnología y se tenga el conocimiento y demás como sucede con Microsoft con la parte económica ¿no? tanto para ustedes para poder traer esa tecnología desarrollarla y demás como para las pymes poder adoptarlas bueno ahí yo creo que es fundamental tocar un punto que tiene que ver con la nube ¿no? cuando hablamos de la tecnología en los últimos años y esta evolución hacia la nube la nube es el realmente digamos lo que posibilitó la democratización real de la tecnología y esto que quiere decir tiene un nombre así como medio rimbombante pero digo cuando lo aterrizamos es la posibilidad de adquirir la tecnología la última tecnología con todo el nivel de avance con todo el nivel de seguridad que me puede brindar un proveedor de primer nivel global a distancia de una suscripción ¿no? entonces obviamente los costos de esta tecnología están dados en dólares y digamos dependiendo del momento y de cómo evoluciona va evolucionando el dólar tiene algún nivel de impacto pero también cuando pienso en algunos años para atrás y donde estamos parados hoy hace algunos años yo tenía que hacer una inversión mucho más grande inicial para poder hacer cualquier innovación o cualquier cambio tecnológico desde la compra de hardware servidores grandes implementaciones esperar mucho tiempo para poder obtener resultados que me traía el resultado que me traía digamos esa inversión hoy ese tiempo ¿no? ese tiempo que se mide desde que yo pongo el primer dinero hasta que capitalizo la primera solución es muchísimo más corto ¿sí? tiene que ver y además no tengo una inversión grande de inicio que en muchos casos era una gran barrera de entrada ¿no? para sobre todo para las pymes en nuestro país con la complejidad de financiación que hemos tenido históricamente entonces ahí aparece la nube como el habilitador para llegar a esa tecnología y esa tecnología es la que me habilita digamos a mi transformación bien o sea la nube fue la que abarató podemos decir esa palabra ¿no? para que las pymes pudieran acceder de una manera más fácil de todos modos también eso tiene su costo Sebastián sí, sí claramente o sea no es como todo homogéneo ¿no? tal cual tal cual no es todo homogéneo hoy todo nuestro ecosistema que dicho sea de paso son mayormente pymes argentinas todavía hay algunas que son regionales pero mayormente nuestro ecosistema de partners de socios a través de las cuales llegamos a las pymes son locales y están actualmente vendiendo digamos venden localmente en pesos al tipo de cambio oficial y de hecho brindan financiación en muchos casos para determinadas operaciones o tecnologías entonces eso de alguna manera habilita hoy y hace que el salto no sea tan grande respecto del dólar del dólar blue del dólar paralelo o del resto del dólar ¿no? pero definitivamente la inversión tiene que existir y ahí el foco siempre está en poder llevar mostrar digamos cuál es el beneficio que obtengo haciendo esa inversión y ver que ese digamos ese resultado sea positivo ¿no? y eso es lo que cada vez más pymes van notando dejo de tener un montón de otros servicios y los consolido en un único servicio contratado con una mensualidad y resuelvo todos mis problemas que incluyen problemas que hasta ahora quizás no le había prestado tanta atención durante la pandemia cuestiones como la ciberseguridad y los ataques se han multiplicado enormemente y cosas que las pibes en muchos casos pensaban que eran problemas para empresas grandes o problemas para otros empiezan a encontrar con que un ransomware les tomó un servidor o máquinas que eran fundamentales para poder vender en el día a día para poder facturar donde estaba la base de datos de mis clientes ¿no? entonces empiezan a notar en las capacidades que la nube me puede brindar de una tecnología actualizada y digamos segura un beneficio concreto e inmediato entonces bueno cuando pongo en la balanza obviamente hay que invertir también tengo los resultados que puedo tener y esto de la nube el otro que nos permite es la variabilidad total ¿no? o sea voy usando más obviamente voy pagando un poco más pero también cuando uso menos pago menos entonces eso también es una gran ventaja porque acompaña mi negocio como se mueve mi negocio bien bien como un traje a medida Sebastián muchísimas gracias por la comunicación te mandamos un abrazo buen domingo por favor muchas gracias a ustedes gracias por el interés y a disposición muy buen domingo chau chau fue Sebastián Abeile gerente comercial del segmento PyME de Microsoft lo escuchaste en Somos PyME lo revivís en SomosPymes punto com el esfuerzo está valiendo la pena no nos descuidemos ahora cuidarte es cuidarnos Buenos Aires Ciudad junto a las empresas de higiene urbana ahora alarmas Comahue protege tu negocio por 780 pesos por mes contratá el mejor servicio de alarmas monitoreadas para tu negocio al precio más bajo garantizado en los momentos más complicados estamos con vos elegí Comahue por 780 pesos conocí los nuevos artefactos a led para alumbrado público y ornamental que brindan mayor iluminación y garantizan ahorro y durabilidad LM sistemas lumínicos iluminando al país desde 1949 en Manía Muebles diseñamos tus muebles y fabricamos tus sueños a medida especialistas en melamina nos especializamos en placares y muebles de cocina regalale diseño y confort a tu casa con Manía Muebles ser el mejor es independiente del tamaño de tu empresa el experto en soluciones SAP para pymes en el mundo te acerca las herramientas que necesitas para impulsar tu crecimiento sumate a las más de 500 empresas pequeñas y medianas argentinas y ya gestionan su negocio con SAP ahora Alarmas Comahue protege tu casa por 780 pesos por mes contratá el mejor servicio de alarmas monitoreadas para tu casa al precio más bajo garantizado en los momentos más complicados estamos con vos elegí Comahue por 780 pesos hoy a muchas empresas les toca trabajar desde su casa Telecom FiberCorp tiene los mejores servicios de seguridad múltiple factor de autenticación navegación segura firma electrónica email security y mucho más probalo gratis durante 90 días para más información ingresa a www.telecomfibercorp.com.ar Telecom FiberCorp el partner tecnológico que tu empresa necesita válido hasta el 30 de junio de 2020 servicio sujeto cobertura disponibilidad técnica y geográfica para más información consulta a www.telecomfibercorp.com.ar Indumentaria Ombú Sponsor Oficial del Trabajo El esfuerzo está valiendo la pena no nos descuidemos ahora cuidarte es cuidarnos Buenos Aires Ciudad junto a las empresas de higiene urbana En Banco Nación asistimos a nuestras pymes con créditos para la emergencia económica Si tenés una micro pequeña o mediana empresa podés acceder a financiamiento para pago de sueldos capital de trabajo y líneas específicas para actividades esenciales y teletrabajo Conocé más en bna.com.ar y tramita online tu crédito del Banco Nación Seguí cuidándote Créditos sujetos a aprobación del Banco de la Nación Argentina Estás escuchando a Carlos Manzoni en Somos Pymes Radio por Ecomedios AM1220 Continuamos con Somos Pymes Radio y Charlie Lio Si les parece voy a comentarles ahora vamos a compartir una información sobre garantizar esta sociedad de garantía recíproca que ya tiene más de 23 años de trayectoria con más de 700 empresas bueno garantizar ofrece una oportunidad de inversión rentable y segura vamos a contar que esta SGR cuenta con dos tipos de socios tienen los socios partícipes que son las pymes que acuden en busca del respaldo financiero y atención con esto porque también tiene la oportunidad de los socios protectores que invierten en el fondo de garantizar y hacen posible ese apoyo y además de obtener beneficios impositivos y financieros atención con esto porque los beneficios de invertir en el fondo no se agotan en la rentabilidad o la desgrabación fiscal de la totalidad de lo aportado sino que ayuda a los socios protectores a desarrollar su cadena de valor e incrementar su productividad es decir en ese sentido el aporte el aporte de los socios protectores está respaldado y brinda rentabilidad debido a la reinversión que garantizar realiza con el fondo en distintos instrumentos como títulos públicos fondos comunes de inversión plazos fijos entre otros así que muy importante esta oportunidad de inversión rentable y segura de garantizar y ya para finalizar sumo esta información en lo que va del año garantizar asistió a un 80% más de pymes que en todo el 2019 chicos muy bien Ale muy interesante y también tiene algo interesante nuestro querido Lionel Paredes nos va a comentar algo de qué está pasando con Mercado Libre ¿no es así Lionel? Sí Charlie un poco como lo bueno veníamos hablando en el programa vos tu editorial después bueno el director de UCEMA un poquito hablaba exactamente mirá yo estuve charlando esta semana con gente dentro de Mercado Libre a ver si realmente era verídica obviamente esta información no sé si a vos te llegó dice la salida silenciosa de Mercado Libre mucha hostilidad contra Mercado Libre hubo en este tiempo cambios de la ley de conocimientos reducción de beneficios de ganancias exclusión de autodesarrollo y para si esto fuese poco le lanzaron el correo compras y por otro por otro lado los conflictos con los gremios y el sector de la bancaria que le saca todo el tema de como un mercado pago de los bancos bueno yo lo que un poco estuve investigando más o menos el mercado o sea lo que es el rol en la Argentina de Mercado Libre es un 20% corresponde del negocio en el país casi 12.000 millones de dólares Charlie fue lo que invirtió Mercado Libre en su colocación de deuda perdón no invirtió fue lo que colocó de deuda para potenciar mercado pago y por otro lado en negocio para financiarse digo claro exactamente y por otro lado fíjate que curioso en Brasil y en Chile en Brasil se invirtió 710 millones de dólares en lo que va del año va a incrementar la suma en el 2021 posee tres centros logísticos está interesado en adquirir el correo estatal y relegó a Amazon al segundo lugar por otro lado en Chile hubo una inversión de o sea va a desembolsar casi 100.000 millones de dólares creará 5.000 puestos de trabajo aprovechará el bajo aprovechará el bajo nivel de digitalización retail que hay en Chile intentará frenar el avance de Amazon que se busca que busca presencia en Santiago de Chile ya lo habíamos comentado hace poquito en el programa y ofrece reglas sí perdóname Charlie que busca en Chile y no acá bueno exactamente y ofrece con esto te termino reglas de juegos más clara y estabilidad que la Argentina que eso no es o sea es una obviedad que lo venimos hablando muy seguido te quería más o menos les quería traer esta esta noticia que no sé si vos estabas al tanto un poquito como que Mercado Libre de a poquito se está corriendo a los países limítrofes sí sí comenzó a hacerlo de hecho no va a ser una de las empresas que engrose la lista de las que se van digamos no se va no va a dejar de tener una oficina en la Argentina pero obviamente se va a achicar a la mínima expresión y va a invertir en los países donde le sea más conveniente como decía yo al comienzo ¿no? en los países donde se pueda hacer dinero que en definitiva no está mal es el fin o uno de los fines ¿no? porque también el empresario también tiene que promover a la sociedad tiene que dar empleo y demás pero obviamente si no tiene ganancias y un país no le da rentabilidad no va no va a poder soportar mucho tiempo a pérdida o a complicaciones como les presenta siempre la economía de la Argentina gracias Leonel muy interesante una pausa y enseguida volvemos vamos la radio somos tu voz vamos con eco siempre la verdad y la mejor información ay pero que tarde que se me hizo me tengo que apurar porque si no no llego no llego no llego no pero seguro que problema eh bueno vamos a encontrar una solución bancame ahí que en dos minutos estoy con vos bueno vos ahora te tenés que ir si pero yo quiero hablar de esto ahora cuando llegue a casa te llamo 3 de cada 10 muertos en el tránsito son peatones cruzá siempre por la senda peatonal o esquina respetando los semáforos allí todos los vehículos deben darte prioridad luchemos por la vida podés vernos en vivo en ecomedios.com ecomedios.com contenidos audiovisuales conectate con nosotros youtube.com barra ecomedios mil dos veinte estás escuchando a carlos manzoni en sobos pines radio continuamos con somos pymes radio y queremos decirte que si tenés una pyme hoy más que nunca garantizar está junto a vos con todo lo que una sociedad de garantía recíproca tiene para dar porque garantizar es mucho más que una alternativa financiera ingresas a www.garantizar.com.ar para obtener más información y también te decimos ICBC Pymes tiene un equipo exclusivo para escucharte y ayudarte a escuchar las soluciones que vos y tu negocio están necesitando ingresas a pymes.icbc.com.ar y conoce más ICBC Pymes somos parte de tu pyme todos los días Charlie así es querida Ale y yo sé que estás esperando al igual que mucha gente mañana el martes y el miércoles que empiece el Cyber Monday que yo sé que te encanta así que para que nos cuente un poquito de qué viene esta nueva esta nueva versión vamos a hablar con Luciano Spinelli que él es director de Bluc Digital que es una empresa de marketing digital justamente ¿cómo estás Luciano? Excelente muy contento de poder compartirles datos de la semana que se viene de mucho movimiento para todos los e-commerce así es bueno contanos un poco a ver cuáles son las expectativas que tienen con este Cyber Monday cómo se viene siempre hay mucha expectativa pero bueno después hay que ver bien de todo eso qué es lo que queda cuáles son los rubros que más se vende qué pasa con los precios que muchos siempre se dice que bueno se sube un poco antes y después parece que es una oferta pero no es sacanos un poco esas dudas y comentanos cómo lo ven ustedes sin duda lamentablemente esa es una mala práctica que cada tanto sigue sucediendo los anunciantes ponen ofertas que no son tan reales por eso si somos desde el lado del consumidor está bueno chequear los precios antes las cosas que me interesa comprarme para ver cuál es la oferta real pero salvando esas particularidades la mayoría de los anunciantes tienen que aprovechar estos momentos porque son momentos en que los usuarios están dispuestos a comprar y quiero empezar compartiendo algunas estadísticas para que nos pongan en el contexto actual desde comienzo de año los e-commerce en la cuarentena su facturación aumentó un 111% con 84% más de pedidos que el primer trimestre enero, febrero, marzo desde la cuarentena aumentó 111% la facturación y 84% los pedidos en el hot sale particular esto fue en mayo del 2020 participaron en el hot sale 709 empresas un 20% más que el año pasado se facturó 19 millones de pesos solo en el hot sale en esa semana los e-commerce y el sitio del hot sale tuvo 8 millones de visitas al sitio web y un dato importante para todos los que vayan preparándose a este contexto es que en ese último evento hubo más de 69% de búsquedas de ofertas desde el celular así que es muy importante para todos los que quieran vender que tengan una estrategia preparada para dispositivos móviles estas fechas son súper importantes para los e-commerce porque se puede facturar lo que a veces se factura durante un mes o incluso dos meses en una semana y hacemos las cosas bien ahora ¿qué es hacer las cosas bien? yo tengo que prepararme previamente para que mis usuarios sepan que yo voy a estar dando ofertas que ellos ya empiecen a estar en el modo de ok voy a estar atento a esta marca porque me interesa comprar algo entonces una semana antes ya tendrían que haber estado anunciando que van a tener descuentos y la recomendación que hago con las marcas que trabajo es que aumenten el presupuesto durante esa semana alrededor de un 50 perdón que lo dupliquen quiero decir durante esa semana si nosotros invertimos 10 en una semana regular esa semana tenemos que invertir 20 que utilicen acciones como Google Ads como Facebook Ads el emailing es muy importante porque te permite llegar a los usuarios que ya te conocen y generar ventas a un bajo costo y además que aprovechen ser sponsor oficial de el Cyber Monday a través de la CASE que es la Cámara Argentina de Comercio Electrónico porque realmente eso te permite tener una exposición muy alta cada vez la CASE está dándole más fuerza al evento con más recursos y fueron uno de los canales que mejor funcionó en el último evento bien eso es lo que ustedes están aconsejando y ves que de uno a otro de un evento a otro se ha se ha ido como optimizando eso o sea ves que van aprendiendo los clientes si sin duda van mejorando yo lo que veo y me llamó mucho la atención en este último evento que fue un salto bastante grande te diría que las métricas del Hot Sale de este año al Hot Sale del año pasado aumentaron todas un 20% aproximadamente entonces los anunciantes van aprendiendo la Cámara de Comercio que organiza esto electrónico también va aprendiendo yo creo que todavía está ese tema de ajustar que haya una auditoría en los precios para que no nos encontremos con esto que decías de que hay una oferta que no parece una oferta pero todo eso existe también y se va aprendiendo por parte de los anunciantes esto ya quien ha participado sabe que es un momento para facturar más es como que si nosotros tenemos un caudal de supongamos de 100 clientes estas fechas me permiten pegar un salto y ya tener mi base de datos 120 clientes o sea yo facturo mucho más tal vez a una rentabilidad menor pero ya tengo en mi caudal de usuarios muchos más porque adquiero muchos usuarios nuevos en este momento desde la cuarentena y en estas fechas de descuentos mucha gente se anima a comprar por primera vez en una marca que antes no había comprado entonces esa es la oportunidad también de expandir hacia nuevos usuarios bien te va a hacer una pregunta Alejandra Diriazar mi compañera ya te doy con ella Luciano ¿cómo te va? buenos días te estoy escuchando y venís hablándoles a las empresas que participan ¿no? yo soy una consumidora y usuaria y estoy esperando la fecha viste que se habla de los costos ocultos sorpresas que pueden aparecer vos nos mencionaste que a los consumidores que es importante venir siguiendo determinado producto o un servicio que queremos comprar ¿qué otra cosa me podías decir por ejemplo que yo voy a estar esperando mañana para comprar algo? ¿a qué tengo que estar atenta para avistar estos costos ocultos sorpresas? ¿eso de cara del usuario? sí, por favor bueno cosas que pueden aparecer en esta época muchas marcas no dan abasto con todos los pedidos y las entregas entonces puede suceder que durante esa semana si bien sería ideal que tengamos una buena atención las marcas a veces tardan en responder tardan en enviarme los pedidos a veces hasta no sé me puede llegar una semana después la factura también puede tardar muchas marcas se anticipan a esto y lo avisan previamente y te dicen que durante este periodo de tiempo pueden tardar más en responder o en enviar los productos lo cual está muy bien porque eso es transparente para el usuario te avisan previamente que no tenés esa atención inmediata pero las que sí están armadas lo atienden bien despachan más rápido pero son en momentos de estrés para las marcas imagínense que hay mucha actividad en esta época y de cara del usuario lo que recomiendo es hacer una una visión previa qué cosas me interesan anotarme algunas marcas anotarme algunos precios y después volver a chequear y asegurarme antes de pagar que tenga todo en orden para evitar cualquier inconveniente la mayoría de las marcas igual responden bien cuando cuando surgen inconvenientes y la gente tuvo algún problema pero me parece bien estar atentos precios tiempo de entrega atención y también saber que en estas épocas el gran problema que tienen las marcas es el stock en este evento porque una de las falencias que tenemos en este contexto es que no todas las marcas están pudiendo producir y tener stock de todo lo que quieren así que y en el interés recomiendo que que actúe rápido porque es posible que muchos productos acaben pronto debido al bajo stock ¿Cuáles por ejemplo? ¿Qué rubros? tiranos algún rubro Bueno uno de los rubros que más funcionó en este último hot sale fue el de muebles todo lo que tenía que ver con la casa evidentemente porque estuvimos mucho tiempo en la casa fueron las categorías que más se vendió indumentaria también suele ser una de las de las categorías de más actividad pero en general esto lo he charlado con distintas industrias el gran problema es el stock electrónico también hay poco stock son cosas que de charlar con clientes míos me estoy también acordando así que recomendaciones si a alguno le interesa actúe rápido porque también me han contado unos clientes que después la gente los consumidores se enojan porque se acabaron los productos y la verdad es que es una buena práctica por parte de los anunciantes avisarle a los consumidores el stock real del producto para que la gente sepa porque a veces uno tiene una duda si quiere comprar o no enviar una consulta y la marca tarda no sé un día en responder y capaz que en este día ya sacó el producto y el consumidor se enoja porque no hay más ese producto entonces cuanto más transparente puedan ser las marcas mejor la experiencia para los consumidores y de cara a los consumidores hagamos un scouting de precios productos fijémonos si podemos soltar una información previa y actuar rápido para aprovechar el descuento antes que nos lo gane otro sí ese lo habías dicho antes y estaba muy muy bueno alguna otra recomendación sé que esas son las básicas y la verdad que la que das para el consumidor está muy buena porque sí después para que no te pase esa vivada que decimos que no pasa en todos los casos pero que en algunos pasa y decís bueno me quedé contento con que tenía X descuento y al final no era era que lo habían aumentado antes pero bueno decinos si hay algún otro tip más para aprovechar en estos 3 días que se vienen no de cara al usuario es eso es un chequeo previo mirar cómo están los precios y actuar rápidamente porque el stock se va a ir de cara a los anunciantes es que que preparen previamente todo esto que avisen a sus usuarios que utilicen anuncios de remarketing que siguen a los usuarios que interactúan en su sitio web por ejemplo en esta época muchos usuarios suelen navegar mucho las páginas porque están mirando descuentos por todas partes entonces acá la recomendación que les hago a los anunciantes es que hagan una configuración de seguir por internet no a todos los usuarios si bien está bien seguirlos a todos seguir mucho más cerca a los que ven más de 10 páginas en su sitio web porque ese usuario que vio 10 páginas significa que está chequeando descuentos muy fuertemente y a ese no queremos perderlo que preparen emails para disparar todos los días de lunes a domingo porque recordemos que el Ciber Monday es lunes martes y miércoles pero continúa el Ciber Week de jueves a domingo así que disparen emails a su base de datos con descuentos todos los días y que también sorprendan a sus consumidores con algún descuento especial en alguna esto se llama descuentos bomba en una hora en una franja específica disparar un descuento y que la gente esté expectativa a ese momento bien bárbaro muchísimas gracias Luciano por todo esto que nos has contado y ya veremos después cuáles son los resultados como siempre hacemos y estamos atentos a lo que sucede te mando un abrazo gigante que tengas un buen comienzo de semana un gusto Juan y Ale besos fue Luciano Spinelli director de Blub Digital lo escuchaste en Somos Pymes Radio lo revivís en Somos Pymes punto com el esfuerzo está valiendo la pena no nos descuidemos ahora cuidarte es cuidarnos Buenos Aires Ciudad junto a las empresas de higiene urbana ahora Alarmas Comahue protege tu negocio por 780 pesos por mes contratá el mejor servicio de alarmas monitoreadas para tu negocio al precio más bajo garantizado en los momentos más complicados estamos con vos elegí Comahue por 780 pesos conocí los nuevos artefactos a LED para alumbrado público y ornamental que brindan mayor iluminación y garantizan ahorro y durabilidad LM sistemas lumínicos iluminando al país desde 1949 En Manía Muebles diseñamos tus muebles y fabricamos tus sueños a medida especialistas en melamina nos especializamos en placares y muebles de cocina regalale diseño y confort a tu casa con Manía Muebles ser el mejor es independiente del tamaño de tu empresa Seidor el experto en soluciones SAP para pymes en el mundo te acerca las herramientas que necesitas para impulsar tu crecimiento sumate a las más de 500 empresas pequeñas y medianas argentinas y ya gestionan su negocio con SAP ahora Alarmas Comahue protege tu casa por 780 pesos por mes contratá el mejor servicio de alarmas monitoreadas para tu casa al precio más bajo garantizado en los momentos más complicados estamos con vos elegí Comahue por 780 pesos Hoy a muchas empresas le toca trabajar desde su casa Telecom Fibercorp tiene los mejores servicios de seguridad múltiple factor de autenticación navegación segura firma electrónica email security y mucho más probalo gratis durante 90 días para más información ingresá a www.telecomfibercorp.com.ar Telecom Fibercorp el partner tecnológico que tu empresa necesita válido hasta el 30 de junio de 2020 servicio sujeto cobertura disponibilidad técnica y geográfica para más información consulta en www.telecomfibercorp.com.ar Indumentaria Ombú Sponsor Oficial del Trabajo El esfuerzo está valiendo la pena no nos descuidemos ahora cuidarte es cuidarnos Buenos Aires Ciudad junto a las empresas de higiene urbana En Banco Nación asistimos a nuestras pymes con créditos para la emergencia económica si tenés una micro pequeña pequeña o mediana empresa podés acceder a financiamiento para pago de sueldos capital de trabajo y líneas específicas para actividades esenciales y teletrabajo conoce más en bna.com.ar y tramita online tu crédito del Banco Nación seguí cuidándote créditos sujetos a aprobación del Banco de la Nación Argentina Estás escuchando a Carlos Manzoni vamos a viajar vamos a viajar a la querida con tu rebautismo al barrio de Parque Patricios en la ciudad de Buenos Aires allí el 25 de septiembre de 1942 nació nuestro personaje de hoy Oscar Natalio Bonavena que pasaría a la historia como Ringo Bonavena nacido en un hogar humilde siempre tuvo una gran devoción por su madre Doña Dominga a quien años después haría famosa por sus célebres ravioladas que hasta llegaron a la televisión palpó desde chico la calle allí en las cercanías de la cancha de Huracán club de sus amores no le fue bien en la escuela primaria y abandonó en sexto grado él mismo dijo después con la chispa que lo caracterizaría siempre de tanto repetir casi me caso con la maestra dijo como era fuerte y grandote se hizo boxeador compitió como amateur en los Juegos Panamericanos de San Pablo en 1963 pero tras morder a su rival fue descalificado y recibió una larga suspensión eso lo obligó a probar suerte en el pugilismo profesional de los Estados Unidos en una época dorada de los pesos pesados justo entonces Mohamed Ali comenzaba su fama de enorme boxeador pero también de insoportable parlanchín por lo que Ringo tomó nota de esto último y aprendió de él cuando regresó a la Argentina en 1965 desafió al campeón local Goyo Peralta con un despliegue verbal sorprendente para la época por ejemplo Ale decía en la previa díganle a Peralta que lleve la cédula porque después de la pelea no lo va a conocer ni la vieja el día del combate había más de 20.000 personas en el Luna Park una cifra nunca igualada la mayoría de esa gente había ido para ver perder a ese charlatán pero Bonavena ganó y de manera incuestionable luego de la pelea en los vestuarios lo invitó a Goyo a comer los ravioles de Doña Dominga Goyo muy educado agradeció pero dijo que no ahí Ringo se convirtió en una figura que iba más allá del boxeo y hasta grabó una canción con su voz más bien aflautada Ale una canción que tenía un estribillo imposible de olvidar que era pío 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 pa en la primavera la felicidad algo así imaginate eso se repetía ininterrumpidamente se llamaba justamente ya estás adivinando pío pío pa se llamaba bueno y él dijo yo sé que no tengo buena voz pero me gusta cantar era así Ringo espontáneo pero volviendo al boxeo su objetivo fue siempre Estados Unidos ¿sabes por qué? porque ahí estaban los grandes rivales y las grandes bolsas fue allí donde en 1966 y 1968 se enfrentó a Joy Fraser que en esos momentos se sacaba chispas con Ali un monstruo del boxeo y pese a que Ringo perdió con él en la primera de las dos peleas lo tiró dos veces a la lona si ustedes ven la foto hoy en día de lo que era Joy Fraser van a entender la hazaña de Ringo en 1970 llegó a lo máximo a lo que cualquier boxeador quería pelear con Muhammad Ali el más grande boxeador de todos los tiempos pese a que también perdió sacó patente de guapo arriba del ring y hasta llegó a conmover a Ali con alguna piña Ali era intocable era rápido decía él como una abeja picaba como una abeja y se escapaba como una abeja bueno a ese hombre Ringo Bonavena le llegó a meter alguna piña aquel carismático chico del barrio de La Quema era ahora una figura popular en la Argentina respetado en el mundo del boxeo y además de tener dinero varias puertas se le abrían en los Estados Unidos estaba en su mejor momento tocando el cielo con sus guantes pero siempre hay un pincelazo que te la pone en el mentón y te noquea después de la pelea con Ali que fue récord de televidentes acá en la Argentina se moría la gente por verlo en aquel diciembre de 1970 Ringo empezó a decaer nunca pudo llegar más alto en su carrera y jamás le dieron una pelea por el título en 1975 su obsesión por competir por la corona mundial lo llevó a firmar un contrato con Joey Conforte jefe mafioso de Reno Nevada que tenía el famoso burdel Mustang Ranch hasta allá fue Ringo y terminó vinculado sentimentalmente con la mujer de Conforte Sally una sexagenaria no solo eso empezó a decir públicamente que se iba a quedar con el negocio de Joey y no solo eso sino que también se iba a quedar con el Mustang Ranch con todo en la madrugada del 22 de mayo de 1976 una madrugada que los argentinos jamás olvidarán Ringo quiso entrar a los gritos al Mustang Ranch en un episodio que no queda claro hasta el día de hoy un guardaespaldas de Conforte lo mató de un tiro con su escopo desde adentro Conforte le había bajado el pulgar así a tiempo y Ringo cayó en la trampa se terminó así a los 33 años la vida del boxeador que se convirtió en mito y que dejó frases Ale como esta la experiencia es un peine que te regalan cuando te quedás pelado muy corta su vida muy corta su vida y mientras vos estabas hablando yo también siempre me imagino si existió algún personaje similar allá en Seré un boxeador y mirá en Seré había uno que no era guapo pero se las daba de guapo y el pollo Cisneros al pollo Cisneros le decían pozo de ruta ¿por qué? porque el que lo ve lo esquiva de rasgos filosos y brilloso como teléfono de carnicero no era un gigante pero siempre andaba bien entrenado y con ganas de pelear paseaba su mal entrazada humanidad por un Seré de mediados de los 60 donde nadie dudaba mucho en partir de una botella en la cabeza si te hacías algo limbo andaba siempre con otra matufia que lo incentivaba a pelear en Seré no había muchas posibilidades de aprender la ortodoxia del boxeo pero si había rings improvisados donde se podían hacer peleillas desafíos y otras y otras así que como Ringo llegó a Nevada a Estados Unidos el pollo llegó al bar el recreo de Manolo Guerra el hombre que pateó el penal para atrás allí solían montar rings en el centro del salón el desafío se había iniciado unos días antes cuando entró levantisco al bar el pollo y empezó a boquear medio chupeteado gritó bien alto apenas abrió la puerta dice que ganas de fajar a un grandote me gustan los grandotes porque hacen ruido cuando caen y ahí que solo faltaba una chispa para que explotara todo recogió el guantenito Julián que medía como dos metros y le dice lo decís por mí con esa voz que ya te daba miedo solamente dice sí dice el pollo qué nada qué problema y bueno ya listo ya está ya se armó el desafío llegó la noche de la pelea y el recreo el bar de Manolo explotaba de gente Manolo repartía Ginebra y vino a cuatro manos ayudado por dos pinches que corrían de acá para allá en el medio como si fuera el Madison Square Garden se dirigía al improvisado cuadrilátero Ale que jamás tenía los cuatro lados iguales pusieron de referir a Pichi Rosales que estaba más asustado él que los boxeadores largó la pelea y duró un suspiro el pollo en dos segundos Nito lo durmió de una trompada cayó redondo no lo podían despertar ni a baldazos de agua helada que traía Manolo y su mujer Elvira de pronto volvió en sí y se puso malísimo empezó a decir ¿qué? ¿qué? no me vienen a peñar ¿qué? ¿dónde está el otro? claro porque no lo veía Nito ya se estaba chupando un vino en la mesa dice no te escapes vení vení a peñar cuando el referí improvisado le dijo lo que había sucedido se enojó con él le metió una piña al referí al pobre Pichi y lo desmayó así es todo terminó expulsado del bar o sea ya no podía ni tomar nada ni hacer esas peleas improvisadas pero así todo siguió existiendo con el boxeo y empezó a ir a entrenar a América Ale a un gimnasio que había en el club atlético y en el que había señores boxeadores América está a 25 kilómetros camino de tierra de Sere ahí estaban por ejemplo los Cabral una dinastía de boxeadores que dio campeones nacionales y que también podría haber puesto un campeón mundial si no hubiera sido por un accidente de auto que mató al gran Horacio Cabral sparring de Carlos Monzón resulta que este tipejo iba ahí a pulir un estilo que más que pulir tenía que aprender de cero porque él no tenía ningún estilo volvía machucado a Sere pero no por hacer guantes porque ni lo dejaban hacer guantes todavía sino porque los Cabral para entrenarte los reflejos cuando estaba en la ducha por ejemplo te tiraban un jabón te tiraban un desodorante o una pelota vos tenías que agacharte el buen boxeador se esquiva todo o sea es un tipo que no lo tocaba con una cama pero claro este no era boxeador así que se pegaba contra la pared de la ducha o le pegaban de cero en un ojo así que llegaba a Sere todo con moretones por todos lados pero no era por pelear sino que era por lo que le hacían estos otros pero su pelea del siglo así como la de Buenavena con Ali no sería ni pelea ni del siglo ¿vale? como iba a dedo desde el tipejo no controlaba los tiempos bien él dependía de quien lo llevaba un jueves llegó tarde a entrenar eran como las 9 de la noche y lo encontró solo a Carretilla Rodríguez el entrenador de boxeadores que estaba ordenando unas cosas viste doblando ahí las vendas y dejando todo listo para el otro día se puso como loco de rabia el pollo y le empezó a gritar que no podía decir que él se había hecho un viaje a Sere que ahí nadie nadie respetaba nada que otros tenían coronitas porque a veces él había visto que después de horas entrenaban y que él no y bla 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 le quemó la cabeza a Carretilla para que lo hiciera hacer guantes con alguien que llamara a alguien como fuera Carretilla agarró fue hasta el picado los jueves que estaban haciendo al lado en la cancha grande de Atlético porque ahí estaba el gimnasio y estaba la cancha pegadita así que los jueves era día de fútbol estaban todos jugando picados el pollo no lo sabía pero justamente Carretilla llamó a uno de los más picantes de los Cabral al Cachi que pegaba como loco porque era boxeador como yo conté pero también era buen izquierdo podés creer y estaba jugando tranquilo ya había entrenado él había hecho su rutina de boxeo y estaba jugando a hacer partidito tranquilo cuando lo llamó Carretilla al alambre y le contó este se puso furioso este entró y en lugar de hacerle de sparring como hacen que te dejan que vos le pegues un poquito no sacan las manos ni nada de tan caliente que estaba lo reventó a trompadas al pollo dos minutos le tiró dos o tres piñas una al mentón una al hígado lo noqueó quedó dormido el pollo tuvieron que llamar al médico le tuvieron que coser el arco superciliar que como vos sabés el arco superciliar solo existe para ser cosido cuando te lo parten de una piña y como no tenía lugar donde quedarse terminó pasando la noche durmiendo en la utilería del club vendado lastimado sin haber hecho prácticamente guantes en su vida récord absoluto así como algunos están invictos que no tienen ninguna perdida él sin pelear sin pelear por el título oficial tenía todas perdidas ahora a pesar de que la pasó mal ese día eso Ale no fue lo peor para él lo peor fue que a partir de ese día ya no le dijeron más ni pollo ni pozo ruta ¿cómo le dijeron? bebé mañero ¿por qué? porque molesta y molesta pero al final siempre lo terminan durmiendo todo mal le salió todo mal es el hombre con un récord inalcanzable porque sin pelear tener todas perdidas es bravísimo es bravísimo bueno gracias Charlie por estas historias por terminar el programa siempre con una sonrisa le vamos a agradecer a todo el equipo de producción primero en la producción general dato la producciones también le agradecemos a Janina Salvador Rodrigo Porto en el equipo de producción a Rodrigo Cataño en la producción ejecutiva a nuestro querido compañero Leonel Paredes que hoy estuvo presente en el programa también en la operación técnica estuvo Gerardo Subirana mi nombre es Alejandra Diráser y quien conduce este programa Carlos Manzani muchas gracias Are un saludo para todos y a ustedes queridos oyentes les decimos hasta el domingo que viene con esto que se llama Somos Pymes Radio que tengan un excelente comienzo de semana un saludo para el прекрасiste ن a la historia hidrader y él y él leen y ella 唸 se ha Du o S